Que Terrible Recuerdo Que Terrible Recuerdo Que Terrible Recuerdo Solo quiero que sepan mi vida Que tu amor no lo puedo olvidar Tu recuerdo me sangra una herida Y esa herida me habrá de matar Fuiste ingrata conmigo lo sabes Al dejarme por otra ilusión Por andar en el mundo ¿Quién sabe? Ha cedido mi fiel corazón